hola bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo con su amigo el cantinero chakirroji espero que estén bien y como vieron el título bueno vamos a hacer un cóctel muy rico riquísimo diría lo que le he puesto el nombre de chat y está por cierto un saludo a cada mi hermana que decimos de cariño chata saludo para ti hermanita y vamos a hacer un cóctel a tu nombre vamos a empezar con la coctelera vamos a llenarla de hielos ya saben yo uso billelos grandotes con dos basta y vamos a empezar con los ingredientes que nos va a llevar una onza de malibu o ron de coco ok una onza vamos a usar una onza y media de ron chata muy bueno este licor una onza y media vamos a ponerle también miel de agave solo vamos a poner un cuarto de onza ahí está media media onza de crema de cacao blanca si no tienes blanca utiliza la la café ok media onza y terminamos con dos onzas de leche dos ya esto nada más lo cerramos y agitamos por cierto que a ella le gusta mucho esta monita su carácter preferido ok ahora nos lo vamos a servir aquí tengo yo este botecito ya realmente con hielo vamos a filtrar la mezcla así para adornar una galletita aquí de estas vamos a poner allí y para beber pues un popote ok y así es como nos queda el cóctel de hoy como vieron facilito se mira muy bueno y está muy bueno espero que les haya gustado el video como siempre no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo adiós que es adiós que es